¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy, pero que muy bien. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo cambiar la batería a nuestro MacBook Pro. Cambiar la batería al Mac es algo muy, muy, muy sencillo y no se necesita absolutamente ningún conocimiento técnico para hacerlo. Vamos a ver que cualquiera lo puede hacer. Y lo primero que tenemos que saber es cuándo necesitamos cambiar la batería de nuestro Mac. Bueno, aunque es algo evidente, pero probablemente después de estar unos meses notando como cada vez la batería dura menos, igual no, igual unos años incluso, va a llegar un día en que directamente la batería va a morir. Después de pegarnos un susto de muerte, pues nos daremos cuenta que es que la batería ha muerto. ¿Cómo sabemos que la batería ha muerto? Bueno, pues hay varias formas de saberlo. En primer lugar, porque tendremos el cargador puesto en el ordenador y en la pantalla veremos que nos indicará que la batería no está cargando. El mensaje que sale al lado del símbolo de la batería pondrá que no está cargando. Si le pinchamos al estado de cambiar ahora, si le pinchamos al estado de cambiar ahora, pues nos dirá que tenemos que cambiar la batería. Otra forma de saber que tenemos o que el ordenador tiene de indicarnos que tenemos que cambiar la batería es pulsamos en el botoncito que lleva para saber la carga. Veremos que todos los leds de carga de la batería parpadean uno, dos, tres, cuatro. Parpadean cuatro o cinco veces de forma rápida. Eso nos está indicando que tenemos que cambiar la batería. Otra forma de conocer el estado de salud de nuestra batería es con unos pequeños programitas, como por ejemplo el programita uno que se llama Coconut Battery. A ver un segundito. Coconut Battery o Battery Health Monitor. Por ejemplo, vamos a abrir Battery Health Monitor, que son unos programitas muy gratuitos y muy ligeros que nos dicen el estado de la batería. Bueno, en este caso podemos ver que nos indica que la capacidad original de la batería era de 6.900 miliamperios hora, y el 100% de la batería era eso, y capacidad actual es de 0%. Los ciclos de carga que ha realizado esta batería, que tengo actualmente instalada, pues son 887 ciclos de carga. Normalmente las baterías duran aproximadamente unos 1.000 ciclos de carga, 222%. Bueno, obviamente tenemos que cambiar esta batería porque está totalmente muerta. Pues bien, una vez que hemos determinado que tenemos que cambiar la batería, tendremos que saber cuál es el modelo. Bueno, tenemos varias opciones. La primera de todas es llevarle el ordenador directamente a un servicio técnico y que nos cambie la batería. ¿De acuerdo? ¿Cuánto nos cuesta cambiarle la batería a nuestro MacBook Pro? Pues si buscamos en internet, podemos ir a la página oficial de Apple, de Apple, y bueno, ahí navegando un poquito, pues llegaremos a la página donde pone precios del servicio de batería para portátiles Mac. Y en España, en el caso de España. Y ahí, por ejemplo, en mi caso, cambiar la batería, bueno, en el MacBook Pro de 13, 15 pulgadas, son 139 euros. Es decir, cambiar la batería de nuestro Mac, pues lo vamos a llevar al servicio técnico oficial y nos van a cobrar 139 euros. ¿Qué pasa si no queremos pagar esos 139 euros, sino que queremos pagar aproximadamente la mitad y cambiarla nosotros? Pues que lo primero que necesitamos es saber cuál es nuestro modelo, porque vamos a ir a buscar a internet y necesitamos saber cuál es nuestro modelo de máquina, de ordenador en concreto, para comprar específicamente esa batería. Bueno, entonces si, bueno, hay varias formas de averiguar cuál es el modelo, pues una de ellas es, buscamos en internet, por ejemplo, un segundo en Google, buscamos en Google, a ver, ¿cómo sabes mi modelo de MacBook Pro? Por ejemplo. Vale, pues aquí tenemos una entrada de la página oficial de Apple, de Apple, donde nos dice cómo identificar los modelos de MacBook Pro. ¿De acuerdo? Pues en esa página dice encontrar el número de serie del dispositivo, identificar el MacBook Pro o encontrar el nombre del MacBook Pro. Vale, pues en esta página vamos a ver distintas formas de averiguar cuál es el modelo en concreto de nuestro MacBook Pro. ¿De acuerdo? Aquí abajo hay un listado con, aproximadamente, por la fecha de compra, pues podemos saber cuál es nuestro modelo. Bueno, en concreto, el mío, un segundito, yo normalmente siempre lo veo mirándolo debajo, a ver, y el mío es el A1286, model number A1286, ¿vale? Pues bien, una vez que sabemos cuál es nuestro, el modelo de nuestro ordenador, vamos a internet, abrimos el navegador, vamos a internet, por ejemplo, no sé, a Amazon, y ponemos, hacemos una búsqueda, ¿vale? Yo por ejemplo pongo batería MacBook Pro A1286 y la marca Floreon, Floreon es una marca que tiene muy buenas críticas en Amazon, ¿vale? Entramos y, bueno, ahí vemos que nos, tenemos la batería Floreon, por 62 euros, 63, 40 euros, 70 euros, entonces vemos que hay distintas baterías y tenemos que prestar especial atención a que sea compatible con, que sea la de nuestro modelo, ¿vale? Porque, como vemos ahí en la pantalla, pues pone MacBook Pro 13 pulgadas, 17 pulgadas, 15 pulgadas, tenemos que entrar a las características de esa batería y ver que nuestro modelo en concreto aparece ahí, ¿vale? Bien, pues vamos a proceder a cambiarla o abrirla. En primer lugar voy a ir cerrando el ordenador y nada, bueno, vamos a abrirla. A ver, la abrilla, pero bueno, la he vuelto a embalar para que veáis cómo viene, ¿no? Entonces, mirad, aquí viene con un juego de destornilladores, uno para los destornilladores de la carcasa, del exterior del ordenador y otro destornillador para los tornillos de la batería que son especiales, ¿vale? Aquí los podéis ver. Un, dos, dos, y aquí viene la batería. La veremos, pues nada, que es idéntica a... Realmente parece original, hombre, no sé si será original o no, pero vamos, es exactamente igual que la que lleva instalada el ordenador. De lión polímero. Bien, pues vamos a desmontar el ordenador sin más, quitamos la alimentación, ¿vale? Cerramos, le damos la vuelta. Vamos a ponerlo así. Y con los destornilladores que hemos recibido, ¿vale? El de estrella, pues lo usamos para quitar los tornillitos. Yo acostumbro a dejar los tornillitos al lado en la misma posición que los voy desenroscando porque hay unos más largos y, por ejemplo, este chiquitito, lo dejo ahí, ¿vale? Porque mi parte es inferior, derecha, y los voy a ir colocando un segundo. Este otro aquí. ¿Ves? Lo voy dejando en la forma que los voy quitando. Este otro por aquí. Porque es que hay tres tornillos que son largos, el resto son todos similares. Y... Y dejando la forma en que lo quitamos, pues sabemos luego dónde van los largos. Este aquí. Como veis, esto es que no tiene ninguna dificultad. Vamos hasta el más... Hasta el menos manitas lo puede hacer. Y, a ver, lo llevamos al servicio técnico, nos cobran 140 euros, y si compramos la batería, pues nos sale una batería bien, que con garantía de dos años y todo, pues nos sale por unos 70 euros. A lo mejor la has encontrado más barata. En definitiva, que nos podemos ahorrar cambiándole a nosotros, pues unos 70 euros. En fin, esto es como todo. Habrá gente que 70 euros les parezca mucho dinero, y habrá otros a los que 70 euros, pues no les parezca mucho dinero. Hay gente que viaja en Ryanair, y hay gente que viaja en Iberia Business Class. Así es el mercado, ¿no? Hay gustos para todo y cada uno hace con su dinero lo que le da la gana. Pero bueno. Yo prefiero hacer cosas... Donde tenga un gran value per money. Y con el dinero que me bastaría, pues dárselo, por ejemplo, a caritas o algo así, ¿no? Bien, pues nada, vamos a destaparlo. Esto tiene poco... A ver, aquí tengo un cuchillo, con algo. No, hay que hacer una palanca. En este caso yo tengo... Esto es que es muy sencillo. Es que vais a alucinar de lo sencillo que es. Vale, esto lo dejamos por aquí. Un poquito de infusión. Nunca haces esto. Se supone que en un laboratorio, en un taller nunca debería haber líquido, pero bueno, estaba deshidratado. Y bien, pues aquí tenemos nuestro MacBook Pro por dentro. Es muy importante que no toqueteemos nada porque podemos hacer un cortocircuito y que tenga mucha precaución de que no se nos caiga ninguna pieza metálica, que cortocircuito o que toque conectores de la placa madre, ni nada de esto. Vale, pues esto es la batería. A ver, cogemos el otro destornillador. Este destornillador de que tenemos aquí. Un segundito, vamos a hacer un poquito de zoom. A ver, por aquí. Ahí. Y tiene tres tornillos solamente. Uno, dos y tres. Pues nada, vamos a quitarlo. Esto es que es muy sencillo. Los dejamos en la misma posición que los quitamos. Esto es una manía mía porque me gusta ponerlos en su misma posición. Porque luego, si no los pones, pues corres el riesgo de que el agujero no entre o algo así. Vale, aquí, este es el conector. De aquí, ¿lo veis? Aquí, este es el conector de la batería. Lo vamos a quitar con cualquier cosa, pero bueno, si es todo de plástico, con la uña o con algo de madera. Prefiero no hacerlo con algo metálico para evitar que ese cortocircuito hay nada. Y de aquí, pues tiramos para arriba. Y ya veis lo sencillo que es. Muy sencillo. A ver, como vemos, pues es que es idéntica la batería. La batería que he recibido es idéntica a la que tiene. Y le vamos a quitar esto, este protector por aquí. Está comprada en China. ¿Puede ser una falsificación? Bueno, no lo sé. Custó 80 euros o así. Pero el caso es que es idéntica. Vale, ya no sé cuál es. A ver, sí, esta es la nueva. La dejamos ahí. Y le ponemos la nueva. Metemos aquí, bueno, metemos primero el conector. ¿Vale? Clic. Hace clic. Y luego hacemos así. Y ya está. Es que es súper sencillo. Nos ahorramos 70 euros. 70 euracos. Con los que nos podemos ir un fin de semana con nuestra pareja o un spa. Tranquilamente a relajarnos. Y con nuestro ordenador, con la batería nueva. Y habiéndolo hecho nosotros mismos. Que eso también nos llena de orgullo por el efecto Ikea. Que ya os lo contaré en otro vídeo. En otro canal. En que consiste el efecto Ikea Effect. Y chicos, esto está ya. Es que no tiene mayor historia. Los tornillitos, el conector y listo. Y volvemos a poner, es que es súper sencillo. Ponemos la tapa y enroscamos los tornillitos. Por aquí. Como vemos, esto es que lo puede hacer todo el mundo. No hace falta ser ingeniero de telecomunicaciones. Ni nada de eso para hacer esto. O sea, cualquiera con un mínimo de... Con un mínimo de inquietud. Es lo principal. Teniendo inquietud. Todos los conocimientos se adquieren. Y todas las habilidades se adquieren. Pero necesitamos inquietud. Por aquí. Este. Este por aquí. Aquí están los largos. Vamos a ver que estos son más largos. Vale. En concreto a este ordenador, a este portátil. Ya le tuvieron que cambiar la placa madre. Porque... Apple fabricó una serie de Macbook Pro en el 2011. Que salieron defectuosos. Y a raíz de un movimiento de usuarios mundial. Pues consiguieron que tras cuatro años aproximadamente consiguieron que Apple reconociese que fue un fallo global. Y cambió a todos los usuarios que se enteraron de esto. Nos cambió de forma gratuita la placa madre. Este fue uno de ellos. Este fue uno de ellos. Pues bien. En principio ya estaría cambiada la batería. Vamos a conectar el cable. Y lo primero es... Vamos a chequear... Vemos ya no parpadea el indicativo de los leds de carga. Ya no parpadean como antes. Ahora indican que está cargada casi el 90%. ¿Vale? Vamos a arrancar. Al arrancar muy probablemente como no tenía alimentación. Le hemos desconectado. Pues nos pedirá que le introduzcamos la fecha. Es muy importante introducir la fecha. Porque si no le ponemos la fecha correcta. Probablemente no consigamos conectar. Al wifi, al wifi y cosas de estas. ¿Vale? O sea que lo primero que tenemos que hacer cuando arranque. Es ponerle la fecha correcta. Aunque él ya seguramente nos avisará. Bueno. A ver. A ver, a ver, a ver. Vale. Pi, 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 pi. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ah, pues no. En este caso no... La fecha no ha pedido que la cambie. Pero si la red wifi no la identifica. Un segundo. Y le tengo que meter de nuevo la contraseña. Ay, hombre. Vamos a arrancar el programa. A verificar el programa. Vale, vamos a... Con el programa que vimos antes de testear la batería. Battery Health Monitor. Vamos a ver ahora qué tal. Ya vimos antes que la que teníamos puesta estaba KO. 0% de carga restante. Pues vamos a ver esta nueva. Bueno, esta nueva. Battery Health Monitor. Vemos que la capacidad original es de 6.900 mAh. Y la capacidad actual es de un 102%. 7.000, 6 mAh. O sea que está por encima de la capacidad original. Bueno chicos, pues hemos visto lo fácil que es cambiar la batería a nuestro portátil. Es facilísimo. Nos podemos ahorrar 70 euros respecto a si lo llevamos al servicio técnico oficial. Es la mitad, bueno, o más de 70 euros. Y lo podemos hacer nosotros mismos. Entonces, pues nada. Espero que os haya servido para algo este vídeo. Que os haya ahorrado un dinerito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. No os olvidéis sonreír. Chao, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina